Hoy estamos con Teté Delgado que viene a presentarnos el amor enamorado. Hola Teté, ¿qué tal? Pues encantada de la vida, un poco sudorosa porque estamos así ensayando los últimos toquecitos. ¿Cómo estáis viviendo esos días previos? Porque ya se estrena, no queda nada. O sea, estrenamos lo que es este sábado, día 11, vamos, 11 de junio, o sea que estamos un poquito pues sí con el culín así un poco, un poquito ya apretado. Además, hombre, yo entró el COVID en la función, nos caímos tres, dos ya están recuperados y yo estoy arrastrando mi cuerpo por los escenarios, pero vamos, que yo creo que para el sábado ya estará, porque esto de, bueno, es una suerte, de esto antes se moría la gente, ahora estás cansado una serie de días y se te pasa, pero por eso estamos repasando ahora un poquito porque me perdí lo último, pero vamos, la tenemos chupicanela. Bueno, que nos vamos a encontrar en esta nueva versión de este Lope de Vega que tiene pinta que nos va a gustar mucho. Yo creo que sí, porque además, mira, es un texto que está un pelín aligerado para que no sea tan denso como lo escribió Lope, aligerado por Fernando Sansegundo, que es un hacha en esto, y entonces yo creo que, o sea, vamos, ¿qué me quieres preguntar? ¿Qué nos vamos a encontrar? Mira, en principio esta función es una lucha del pueblo, de la gente que se une contra un bicho común, como puede ser el COVID, o sea, esto es una cosa temporal como lo que tienen los clásicos que siempre permanecen porque hablan de temas clásicos, de temas que suceden siempre y en todo lugar, ¿no? De emociones humanas en general. En esta función hay celos, hay amor, hay soberbia, digamos, partimos del hecho que es una comedia mitológica. Entonces, bueno, pues eso, los dioses del Olimpo son crueles, son soberbios, son iracundos, yo soy Venus, con lo cual también me toca que si de repente pues adoran a otra mortal o ninfa o diosa más que a mí, me pongo muy celosa y me afrento, o sea, a mí esta función me están afrentando todo el rato y yo intentando venganme. Es lo que me pasa en esta función y protegiendo a mi hijo Cupido, que es el amor. Y luego, por ejemplo, nos podemos encontrar con una revisión del mito de Dafne y Febo, que en principio está como muy idealizado, pero lo que es, es un acoso brutal y se evidencia mucho en esta función. Luego, pues eso, Borja Rodríguez, el director, quería una Venus que fuera contundente, que fuera, que pudiera dar esa imagen de diosa soberbia iracunda en un momento dado y que luego fuera una madre tierna protegiendo a su hijo. Y entonces, pues bueno, ahí he entrado yo. Lope de Vega, ya de por sí lo que comentas, hizo una revisión del mito de Dafne. Ahora, volvemos a ver una readaptación. ¿Es inevitable mirar hacia atrás y darles una nueva versión con los aires modernos que hay ahora? Hombre, darle una nueva... Vamos a ver, hay que respetar a Lope. Y eso lo hace Fernando Sánchez II divinamente. Lo que pasa es que si nos vamos a una función tal cual escribió Lope, igual es un poco pesada. ¿Sabes? Era un texto, bueno, pues de hace tres siglos, un verso en decasílabo, quiero decir, no a todo el mundo le puede entrar por igual este texto. Entonces, bueno, por eso se aligera un poquito y se trae un poquito a los tiempos modernos. Por ejemplo, esta función transcurre en los años 20. Y otra cosa particular es que tiene lugar en Galicia. Lope la escribió para ser representada en El Retiro, pero Borja Rodríguez, el director, y su familia estuvieron por las fragas de Eume, los bosques gallegos, y de repente dijeron aquí, esto tiene que pasar de aquí. Esta función tiene mucho de Un sueño de una noche de verano, tiene mucho de la película de Trueba, la del bosque animado, esa Galicia mágica, esa cosa, pues ahí esta función transcurre en un claro del bosque donde dioses, hombres y ninfas, juntos a Mani pelean. Entonces, y es muy bonita. Hay una frase del siglo de oro con la que Borja me convenció para hacer esta función, no tuvo que decir casi nada más, decía, vamos a divertir maravillando. Con lo cual, hay canciones, hay luchas, hay baile, hay efectos especiales, hay apariciones, tiene muchísimo ritmo, es un no parar, están pasando cosas, entra una cosa, sale otra, entra, es muy, mucho ritmo tiene. ¿Cómo vives también como gallega que se ambiente en Galicia, pero aparte también se saque pecho de esos escenarios reales, en este caso, bueno, a través del teatro, pero que se ve que España es mucho más allá de Madrid y de Barcelona y se ve en esta obra? Mira, solamente a una presidenta de comunidad le parece que esto es muy, esto es muy, muy extraño, lo de la multiculturalidad, donde la... Jolín, es maravilloso, mira, la mezcla es lo mejor que hay, ya solamente en términos antropológicos, la mezcla es lo mejor para la supervivencia, o sea que el resto son estupideces, tenemos una suerte de estar en un país que tiene una riqueza cultural maravillosa, Galicia tiene una riqueza, Cataluña tiene otra, el País Vasco tiene otra, los aragoneses tienen otra, tenemos bailes, esculturas, maneras de expresarnos, idiomas distintos, es que esto es una maravilla. Lo que pasa es que, claro, yo como gallega digo, claro, pues claro que hay más ninfas en las fracas de Leume que en el Retiro, en el Retiro se me asfixian las pobres. No, el Retiro es fantástico, pero quiero decir que Galicia tiene esa tradición, bueno, toda la parte del norte, Cantabria también, Asturias, tenemos mucha tradición de ninfas del bosque, y claro, hay más bosques que... Hay mucho bosque, y aparte tiene ese misterio y ese silencio a veces que... No lo he visto, pero me ha parecido ver un nómito o algo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esa magia tiene mucho que ver con lo que Lope quiere contar ahora mismo. Hablábamos también de esos seres mitológicos, y es verdad que a la hora de hablar de ellos realmente son igual de humanos que nosotros, ¿no? Tienen esa imperfección de los celos, del amor... Claro, o sea, los dioses del Olimpo lo que pasa es que mandaban, mandaban porque eran más fuertes y decidieron que los... Bueno, a ver, lo que tengo que atenerme mucho es a lo que dice Lope, porque luego he leído en la vida y últimamente mucho más, mucha mitología, entonces, pero bueno, vamos a atendernos a lo que dice Lope. Pero, ¿qué me has preguntado? ¿Que se me dio la pinza? Que al final reflejan también esa parte humana y lo escenifican perfectamente a través de ellos. Claro, los dioses son, o sea, no son humanos, son dioses, son divinos, son inmortales, pero son hombres y son mujeres. Yo es una de las cosas que al principio me costaba un poco con Venus. Yo decía, a ver, ¿qué poderes tiene Venus? Como si fuera una superheroína o algo. A ver, ¿cómo es? No, y al final lo que es es una mujer celosa, una mujer soberbia, una mujer que cuando alguien le tose a su hijo se pone como una loba a defender a su hijo, aunque sea un desastre de hijo, pero se pone a defenderlo. O sea, son hombres y son mujeres y sufren y aman como los seres humanos. Lo que pasa es que luego se van al Olimpo y parece que todo se olvida, pero sí sufren, sí sufren. También hablábamos de ese mito de Dafne, que es verdad que con el tiempo está también ese revestimiento de acoso de parte de la otra parte. Ahora que estamos con el movimiento Me Too, estamos viendo un movimiento feminista muy fuerte, ¿tú crees que este tipo de mitos también reflejaban el pensamiento heteropatriarcal que ha habido en la historia? Pero vamos, por supuesto. O sea, antes el que un hombre persiguiera y acosara a una mujer era bueno. Estaba coqueteando con ella, le estaba tirando los pejos. No tío, tú lo que estás haciendo es acosando. Yo creo que el hombre de hoy en día que no sepa dónde termina el galanteo y dónde empieza el acoso es muy zote, muy zoquete de mente. Porque está clarísimo dónde. Pero en este caso, pues claro, parecía que la perseguía porque el hombre la amaba mucho y era persistente y esa persistencia pues tenían incluso que halagar a Dafne y de eso nada. No te quiero ni ver, te estoy diciendo que no quiero nada contigo. Y perseguir, una cosa es conquistar y otra cosa es perseguir y acosar. Y en esta función se evidencia muchísimo que lo que hacía Febo era acosar y encima era Dios. O sea, te puedo, te puedo. Pero ahí intervenimos nosotros, ahí intervenimos mi hijo y yo. O sea, sé que vamos a ver esa reivindicación en la obra. Sí, esa reivindicación se ve y por otro lado, por ejemplo, yo que soy la diosa del amor y de la sensualidad, a mí había mucho machismo en el Olimpo también. ¿Sabes? Porque todos los dioses Zeus era un hombre que, bueno, era un dios que cuando bajaba era, bueno, pues quiero a esta, quiero a esta y si no me convierto en lluvia dorada o si no me convierto en... Y al final termino. Y entonces, al final, pues me enrollo con la mujer que yo quiero. Y quiero decir, y a mí se me echan todos encima porque fiel a mi naturaleza, soy libre haciendo lo que me da la gana. Pero lo pago también, ¿sabes? Pero todas las diosas, todos los dioses del Olimpo murmuran mucho de mí y me avergüenzan y me humillan por amar. Cosa que no está bien, tampoco. E incluso es verdad que la imagen de Venus a lo largo de la historia ha pasado de ser, es verdad lo que comentas, una diosa que reflejaba como un poco el pecado, la lujuria, a ser un icono de libertad femenina. ¿Cómo vives tú ahora representar a ese icono como es Venus y desde esta perspectiva? Pues muy contenta y muy orgullosa, porque yo reconozco que he sido siempre un poquito así. He sido, me he considerado bastante libre a la hora de amar y me han importado lo que es nada, las miradas ajenas o los pensamientos o lo que me puedan decir, lo que puedan pensar. Siempre, solamente me importa la gente a la que quiero y si la quiero será que me quieren, con lo cual no me van a hacer daño ni me van a juzgar ni a criticar. Lo malo es que somos muy juzgones en general y entonces, pues bueno, me gusta reivindicar, me gusta mucho reivindicar eso y aparte reivindicar que, bueno, eso ya no sale en la función de Lope, pero sale muy poquito. El afer que tuvieron, saben que se comenta que Venus y Marte han yacido juntos, ¿no? Pero lo que no cuenta Lope, que lo cuenta la mitología, es que ellos dos se iban a casar y se lo quitaron de la cabeza y le pusieron a otro. Zeus la casó con otro porque le salió de las narices para que dejara de alborotar el Olimpo con tanto amor y con tanto sexo y estas historias. Entonces, quiero decir, es una tía que ha amado, se lo han quitado adelante y ahora, bueno, pues tiene que seguir viviendo. Claro, tiene que vivir. Y ya para terminar, ¿qué escena, sin hacer spoiler, ha sido la que más te ha gustado de la obra y tenemos que estar pendientes de ella? Bueno, me gusta, es que tengo varios momentos que sí me gustan, pero hay uno que es muy tremendo que es el juicio final. Bueno, el juicio final le llamamos nosotros, que es el final de la función, donde los dioses, los humanos, se enfrentan y se dicen cosas muy heavy porque ahí Lope en esta función también hace un, digamos, un alegato a no obedecer ciegamente, a cuestionar la autoridad y dicen cosas como que los dioses no seréis dioses si decidimos olvidaros, si no, si dejamos de creer en vosotros, si dejamos de, si no os portáis como deberíamos, lo tenemos porque adoraros. Con lo cual, políticos de hoy en día, si no os comportáis, nos votamos. También quiero decir, cuestionar poderes de todo tipo. Y en esta, pues, bueno, aunque la verdad ahora mismo la gente vota, no sé si... Bueno, me voy a callar. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo apoyo totalmente. Lo de poner en entredicho el poder, yo creo que es muy importante incluso en esta época más todavía. Lo de... A mí me molesta muchísimo que a mucha gente les cuele según qué discurso, ¿sabes? Yo, para mí lo que son discursos de locos peligrosos, de repente le cuele a la gente. Y a mucha gente, a otra evidentemente no, pero en la escuela. Y eso es muy peligroso y nos puede llevar a un desastre gordo. Entonces, pensad todos, pensad mucho lo que hacéis. Yo también, reivindico esa necesidad de pensar, sobre todo por lo que comentas, discursos peligrosos y para no ir hacia atrás en un momento que estamos... Y mentirosos, claro. Y mentirosos. Pues, ha sido un gusto, Tete. Tenemos muchas ganas de verte, Sente de Junio, sobre las tablas del Festival Iberoamericano de Siglo de Oro, Clásicos en Alcalá. El amor enamorado, no nos lo perdemos. Y no hagáis eso. Muchísimas gracias, Tete. Gracias a ti, un beso. Gracias, Tete.